No, pues, porque no, mira, voy a echar el carro este. Está padre, ¿eh? Voy a echar el carro este, ¿eh? ¿Qué más chingas? Sí. Está realmente nice. Mira, ahí viene uno vestido de... ¿Dónde? De vestido de... Un conejito. Del conejito de paz, ¿eh? Mira, Amelia, el de los elotes. Ah, cómo enfadas, Fredo, si no es uno, es otro. Ignite, te manda que no es campeón, que no traigan ni un quinto. Ah, Amelia, ¿qué? ¿No agarra las tarjetas? Pues, pregúntale. ¿Traes tu tarjeta del banco? ¿Era este amigo que vende? Ice, ah. Con ice, con ice. Ah, yo quiero. Todo quiere estufa, Donita, y no traes ni un centavo. ¡Chingada! Hasta cerca los playbios. Me olvido. Pero es efectivo. No, yo no puedo ver a alguien vendiendo así una botana. ¿Por qué? Porque voy a quererla. Toda la gente aprende los asadores, mira. Ya, es hora. ¿Te animas, Amelia, a llegar así que estén asando carne? Y decirle, oye, que me da un peito de carne. Ah, ya te pasa hasta la chingada. Frónica, me esperamos y no hay hambre. No, pero nomás para que veas que la gente lo jaladora que es. No, gracias. No me quiero arriesgar. No, pues no creo que te digan, te lo vendo. Te van a decir, echenlo para acá. Te lo van a regalar, pues. No vayas siendo. ¿Y por qué no vas tú? Que eres el más apuntado. Yo no. No, pues. Tú estás flaca y yo estoy más cachetón. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí no me hace falta a ti, sí. Ni que me estuviera muriendo de hambre, es ridículo. Mira, antojitos, va. A mí no me hace falta comer. Tú eres el de la idea, ¿no yo? No, pero yo por tu bien. Ay, no, gracias. No me ayudes tanto. Yo por tu bien, ¿para qué? Porque tú si estás flaca, yo no tanto. Muy bien. Yo tengo mis cachetitos de bombón, nomás. Tengo cachetitos como bombón. Vamos para el otro parque. Vamos. Ah, pues. Mira, anda el Ranger. ¿Que no lo habías visto? Ahorita ya andaba de aquel lado. No, no lo había visto. Sí, ahorita que diste vuelta en el otro lado, ahí va pasando él también. ¿Ahorita va pasando? No, no lo mire. Mira, los músicos llegaron. Ay, yo. Vamos pidiéndole una canción. ¿Qué te pasa? No te vas a compartir una pinche paleta. Vas a traer papá. Los músicos. Valiendo madre. Y yo queriendo agarrarla en los músicos. Ay. No, así la riegas bonito. Esto les vale madre. Vuelos a ellos. Un relajón. Agárrate. Pues este es el famoso parque de Hart Park. Hart Park es un parque muy viejo. No sé cuántos años tenga, pero debe tener bastantes. Aquí está a un lado del río. Qué bonito el río, mírame. Sí, trae mucha agua ahora. Sí, por lo que ha llovido. ¿Ya te cerraste el vidrio de enfrente? Ya. Sí, porque sí es bien feo. Claro. Ya, pero... Pero es un día... Pareciera que... Que estamos como... En el tiempo de frío. Y supuestamente estamos en primavera. Ya. A ver, ¿cómo explicas eso? Si los científicos no lo pueden explicar, ya sabrás si yo pudiera. Sí. Mira, Amelia. Sí. Todo lo que se mira allá. Todo eso es puro petróleo. Están sacando petróleo ahí. Ya. Ya sabrás... Deja bajar la música. Ya sabrás si el condado acá no tiene billetes. ¿Verdad? ¿Tú qué crees? ¿De qué? De que si tienes billetes del condado acá o no. Me imagino que sí. Bastante. ¿Eh? ¿Te acuerdas que antes se miraban así como poquitos así de esos? Años atrás. ¿De que sacan petróleo? Ajá. ¿Pero ahora hay más? Ahora hay muchos más. Antes cuando veníamos seguido para acá se miraban así, pero no así como se ven ahorita. Yo pienso que es porque los pozos petróleos que ya no sirven, ahí se quedan. Ahí se quedan y hacen nuevos. Claro, a lo mejor. Yo digo, según yo, la platico como si trabajaba yo sacando petróleo. Sí, como si supieras tanto. Como si fuera el maruchaca. Eso sí, de tanta lluvia se mira verde todos los cerros. Mira, mira, se mira bonito va. Sí. Sí. Ahorita todo, en todos lados no hay nada seco casi. En donde te pare está verde. Por tanta lluvia pues, ¿de que ha habido? Oh yeah, oh yeah. Agárrate. Vamos a agarrar unas curvitas. A mi entufa, no te pases, la agarras como si fueras. No me agarres de los hombros, agárreme de la panza. Porque si me agarres de los hombros, tengo que mover los brazos. Me encantan estas curvitas. Como quiero estar bien alto el cerro, mira, wecha. Todos los pozos petroleros allá, wecha. Tú deja de estar volteando para otro lado y ponte a mirar el camino tú. ¡No, mira, wecha! Las pinches curvas a todo lo que da y está volteando para otro lado. Ay, no seas panchera. No, 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 tú no seas ridículo. Mira qué bonitos los, los leones. Los que tienen afuera los leones. Yeah. ¿Tú crees que a mucha gente le pasa eso de que, le pasa eso de que, de pronto va por la vida, caminando por la ciudad, lo que sea, y miras a alguien, a una persona en situación desafortunada, en situación de calle, y que te sientas así como, y te cuestiones, ¿por qué yo sí tengo comida? ¿Perdida comida tengo para mi casa? ¿Y la persona no? ¿Y te sientes así como que, como sociedad estamos fallando? Me imagino que, pues es como todo, sí, a veces sí la gente pregunta, ¿por qué llegaría esa persona a ese extremo? No, pues claro, razones hay muchas. Tal vez nosotros estemos, también de que, nadie está exento, nadie está exento de eso, pero, pero la cosa es que, pero, pero digo, o sea que, pero al final del día, uno, uno como quiera, no hace nada por ayudar a nadie, en persona en situación de calle, ahí cualquier cosita que haga uno, pero, darle un, darle dinero, comida, lo que sea, pero, pero hasta ahí nomás, y ya se olvida uno, y, y después, te vuelves, te vuelves a acordar de eso, cuando lo vuelves a mirar. Ay no, pero ves que, lo que pasa también que, pues cada quien anda en sus cosas, en su vida, haciendo sus cosas, y eso, y te los encuentras en todos lados, no es como si está, ahorita de que, oh, está una persona aquí, no, hay una aquí, cinco allá, y tres allá, y más allá, o sea, ya están por todas partes. Sí, es verdad. Y a la ciudad que vayas. Es verdad. Sí, no, no más, no más me, se me, se me vino a la mente, eso porque ahorita, mire, hay una persona que está tirada en la banqueta, ahí, afuera de un restaurante, oh, aquí está el otro parque, oh, ya, si, hubieras venido a cada vez en diciembre cuando fuimos en la moto, no quisiste venir, si ahorita, no soy mentiroso, Fredo, ni me invitaste, te invité, acuérdate, no, me dijiste que no, yo no te dije que no, y me dijiste que no, que nadie iba a venir, las esposas de mis compañeros no iban a ir, ahí está, si por así que se, ay, tú te irías, no, la esposa de mis compañeros no iban a ir, y aparte fuimos a desayunar a un restaurante, ay, entonces, no vengas presionando que me invitaste, entonces, entonces, como éramos puros hombres ahí, pues te iba a sentir incómoda, tú de estar ahí, yo no voy a ir, porque ni modo que te quedara afuera del restaurante, espera que yo comiera, ni que fuera perro, tú, te pasaste la chingada, ay, te sale, no, tú eres el que te sale, o sea, vengo contigo y me quedaba afuera como el perro ahí, esperándote, ay, no manches, te hace pasarte la chingada, no, pero lo que yo le dije es que era, lo que yo le dije es que era, ya cállate, ya, no quieras componer lo que ya no tiene arreglado, como te ibas a sentir incómoda, te ibas a sentir incómoda, porque, porque íbamos a estar, no, íbamos a ver puros hombres ahí en la mesa, en el restaurante, entonces, todo lo mejor, todo lo mejor te ibas a decir, ya te espero afuera en la moto, ay, no me digas, ¿y tú crees que yo iba a perder mi valioso tiempo, en igual de hacer algo más, en estar aplastada allá afuera, esperando que el señor comiera adentro, ay, no manches, no va a quedar un frillazo afuera, puede ser la cosa, no, ya sí, no me digas que me estuviera muriendo de ganas de andar en una moto, con una moto, no, no, la riegas tú, tú, eres muy adelantadita, eres muy adelantadita, ahí viene un vato en una moto, trae en otra, ¿y qué quieres, te quedas una pachanga o qué? oh my gosh, ¿comiste gallo o qué? estás bravo, andas bravo, andas bravo con sillas, aquí en salud hasta los policías, sí, claro, claro, a los policías, ¿qué más? vamos a meter aquí por, ¿cómo se llama? el Westside, el 58 Westside, el arena, ¿qué más? Gracias por ver el video Gracias por ver el video